No, huevo, no No matarás a mi amigo Y te irás con la tuya No, te laggeaste Buena, machi No, te curas, te curas Buenísima Ay, estoy temblando Oigan, no tengo vida, men ¿No tienes botiquines? No No tienen No, ninguno Solo traían hielos Es que tuve que ir a vengarme Que mataron al Tyson No No Bueno, no sé, no llegué hasta el cadáver de Tyson No No